Más información www.más.org ¿Aquí tiene un nombre esto? Este es el Teatro Alayra Libre Teatro Alayra Libre, ok, gracias 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 ¿Aquí cómo se llama? Jardín, el centro de Tula ¿Es el centro? Sí, el jardín ¿Y esas fuentes lanzantes cuáles son? Ah, están aquí estas, las fuentes lanzantes Pero parece que ya no funcionan Ya no funcionan Nomás el letrero lo dejaron ¿Es de aquí, amigo, usted? ¿Es de aquí? No ¿A las fuentes lanzantes dónde están? Aquí están Pero tienen muchos que no funcionan Antes de la pandemia Ah Solo aquí donde están los cuadritos Pero aquí desde la pandemia no prende Y aquí tampoco ponen la bandera, ¿verdad? No, hasta que se le antoja El presidente municipal Hasta que se le antoja El presidente municipal ¿Están igual que en Tuzpan? Sí Vale, madre Bueno 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 Bueno